¡Suscríbete! ¡Adi! ¡Opice! ¡Suprante! no, lasati-o junto de ce? qué bien era antes cuando no era ¿Este es el perro? ¿Este es el perro? Sí, es el perro que no se entiende. Es maravilloso que uno se entra en el el camino, ¿A que es el perro de la București? ¿Este va a descargar en el barco? ¿Qué es eso? ¿Qué? No ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estas bien? Digo ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Cuándo te duces? ¿Cuándo te duces? ¿Cuándo te duces? ¿Cuándo? ¿Cuándo te duces? ¿Cuándo te duces? ¿Cuándo te duces? ¿Cuándo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!